Me dejaste porque soy muy pobre Y no tengo plata que gastar Tú pensabas que con el dinero Junto a otro feliz ibas a estar Pero estabas muy equivocada Porque esto nunca lograrás Las caricias y los besos que me dabas Ni con puños de dinero olvidarás Pero algún día te tendrás que arrepentir De ver que el dinero de nada te va a servir Porque eres pobre igualita que yo Y quieres ser rica Pero Dios pobre te mandó Hace tiempo yo pensaba matarme Pues sin tus besos ya no quería existir Pero Diosito que tú sabes que es muy grande Él me ha ayudado y he podido resistir Pero algún día te tendrás que arrepentir De ver que el dinero de nada te va a servir Porque eres pobre igualita que yo Y quieres ser rica Pero Dios pobre te mandó Buscaba vivir Buscaba ser rica Buscaba ser rica En sus ciudades Buscaba ser Springs